El uso de los sistemas aéreos pilotados remotamente en áreas de conflicto es cada día más intenso. La necesidad de obtención de información durante el planeamiento y la conducción de las operaciones para proporcionar al mando recursos que le permitan mantener la sorpresa e iniciativa en sus decisiones han impulsado su uso en las Fuerzas Armadas de numerosos países. Su rápido crecimiento y expansión han convertido estos sistemas en uno de los retos tecnológicos de la industria y España no ha quedado fuera de este círculo de influencia. En el Centro de Operaciones Repas de la Base Conde de Gazola desarrolla su actividad aeronáutica desde hace más de 11 años la batería Repas del Grupo de Artillería de Información y Localización perteneciente al RALCA 63 del Mando de Artillería de Campaña. El despliegue consiste en el montaje de las tiendas que albergarán los diferentes dispositivos y equipos de vuelo y apoyo al vuelo. La zona aeronáutica se divide en dos mitades que diferencian claramente la zona logística de la zona de operaciones al margen del acceso a la pista. En la zona logística se sitúan los aparcamientos para vehículos, equipo de recuperación y servicio sanitario así como la planta motriz que suministra la energía eléctrica a los equipos desplegados. En la zona de operaciones se sitúan las instalaciones de la unidad de operaciones aéreas, control de tráfico aéreo y seguridad de vuelo. En el hangar de mantenimiento y en la zona pre-vuelo se efectúan las inspecciones previas a la salida a pista del avión controladas desde la estación de control en tierra por los operadores UAV. Los datos meteorológicos se actualizan constantemente con datos a pie de pista. Existe además un espacio reservado para el descanso de las tripulaciones en visiones de larga duración o realizadas en arco nocturno. La jornada comienza con la inspección del estado de la pista y las instalaciones. A continuación se efectúa un briefing en el que se expone el planeamiento de la misión y se actualiza la información metrológica de control de tráfico aéreo y de seguridad de vuelo. La preparación técnica de los operadores de la unidad de tierra es fundamental para garantizar el éxito de la misión. Durante las inspecciones antes y después del vuelo preparan las aeronaves para que los pilotos y observadores obtengan el mejor rendimiento de los sistemas embarcados. La obtención de información de la carga útil es el objetivo fundamental de las misiones de vuelo repas. La adecuada instrucción y destramiento de los operadores y la óptima gestión del trabajo en equipo de las tripulaciones constituyen la clave del éxito de estas operaciones. Ante una eventual emergencia, el equipo de recuperación se desplaza inmediatamente para recuperar la aeronave o preservar sus restos en caso necesario. En aquellos repas dotados de sistemas de terminación de vuelo sin presencia de tren de rodaje, el equipo de recuperación forma parte de la propia unidad de vuelo. La batería de repas del Gail es la única unidad de la Fuerza Terrestre capacitada para operar todos los tipos de repas que se encuentran actualmente en servicio en las Fuerzas Armadas. Su amplia experiencia a lo largo de seis años de forma ininterrumpida en zona de operaciones en apoyo a organizaciones internacionales la sitúan como referente de las Fuerzas Armadas en el empleo táctico de sistemas de aeronaves pilotadas en redentemente.